La vida de los dos No puede separarse Juramos ante Dios Llegar hasta el final La vida de los dos No puede separarse Juramos ante Dios Llegar hasta el final Pero si un mal destino Truca en nuestro camino Miremos hacia el cielo Pidamos bendición Pero si un mal destino Truca en nuestro camino Miremos hacia el cielo Pidamos bendición Y con mucho cariño La rocola va conmigo Por culpa de un error No hemos de separarnos Será cuando la muerte Nos lleve ante Dios Gritaremos Triunfamos En la vida que tanto Sufrimos los desdienes Sufrimos los desdienes Pero con mucho amor Gritaremos Triunfamos En la vida que tanto Sufrimos los desdienes Sufrimos los desdienes Pero con mucho amor Gritaremos Triunfamos En la vida que tanto Sufrimos los desdienes Sufrimos los desdienes Sufrimos los desdienes Pero con mucho amor Gritaremos Triunfamos En la vida que tanto Sufrimos los desdienes Sufrimos los desdienes Pero con mucho amor Pero con mucho amor Pero con mucho amor Pero con mucho amor